Bueno, muy buenos días para todos. Esta es mi tercera participación en el evento. Muy complacido de estar acá por la invitación, compartir de nuevo presencialmente. He sido testigo del crecimiento y quiero igualmente felicitar el empuje y el tesón de Giovanni y ahora verlo muy bien acompañado con Vidiana y estoy muy complacido de estar acá y atender este llamado para tratar de aclarar qué hacer con un esófago de Barrett que cursa con displasia de bajo grado. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación y quisiera ambientarla inicialmente con un caso que me tocó manejar de un paciente, un ingeniero de alimentos especialista en cárnicos, un referente nacional en este tema, quien en el 2000 le hacen una cirugía antirreflujo por la paroscopia, falla, la repiten en vía abierta y durante la evolución presenta una lesión levantada que van a ver que tiene una depresión central. Bueno, en este caso que les quiero hacer la referencia como para ambientarle el tema, este paciente yo le hago una… en esa época no hacía disecciones endoscópicas o mucosas, le hice una mucosectomía endoscópica, remuevo la lesión y el patólogo me llama porque dice que esa displasia de bajo grado con focos de alto grado que inicialmente se había visto, él encontró un carcinoma, un carcinoma el cual tocaba la lámina propia y entonces por esta razón él lo iba a informar como un carcinoma invasor. Ahí van a ver la lesión a continuación, una lesión con una depresión central, la infiltro en su base, la lesión levanta fácilmente y hago la remoción endoscópica. Vean ahí, es el año 2011, yo inicié la disección endoscópica o mucosa primero en el estómago y hace cuatro o cinco años vengo haciendo las de esófago. Yo quedé muy contento con la resección, después de esta resección le sumé al lecho y al borde, le sumé la argonplasma, terapia con argonplasma y como les digo, el patólogo me sugirió que había algo de invasión hacia la lámina propia y yo llevé una esofaguetomía al paciente, le hice una esofaguetomía tragiatal con ascenso gástrico al cuello y la patología final era que no había lesión en el paciente. Entonces, este es un caso que en buena medida nos puede ilustrar lo que puede pasar con estos pacientes. Es un paciente que a pesar de tener un seguimiento estrecho, el paciente es muy juicioso, no faltaba sus endoscopias anuales, desarrolla esta lesión avanzada. Igualmente hay discordancia en los patólogos y este van a ver que es un punto clave en el enfoque de estos pacientes. Y de pronto el derrotero del esófago de barret, tenemos dos opciones, es el esófago de barret con displasia de bajo grado y el esófago de barret con displasia de alto grado. Yo me ocuparé del esófago de barret con displasia de bajo grado si debemos tratar esas lesiones o no, porque en la displasia de alto grado sabemos que lo debemos hacer, la duda de pronto puede ser si lo hacemos por vía endoscópica o quirúrgica. En buena medida el problema con la displasia de bajo grado está aquí, es en la interpretación histológica. Y las diferentes revisiones de la interpretación histológica, por ejemplo, ha comparado lo que opinan los patólogos americanos con los patólogos europeos. Este es un trabajo de hace unos cuatro o cinco años y cuando se evalúan 79 placas, en los cuales hay 23 sin displasia, 22 con displasia de bajo grado y 34 con displasia de alto grado, por siete patólogos, cuatro americanos y tres europeos, encontramos lo siguiente. Se supone que cuando hay un índice de concordancia adecuado, lo ideal es que esté rodeando el punto nueve. En este caso, es lo ideal, bueno, de punto setenta y cinco para arriba. En este caso, la concordancia de los patólogos europeos, que es de punto sesenta y cinco, se acerca a lo bueno. Definitivamente para los patólogos americanos no es buena esa concordancia para el diagnóstico de displasia o de esófago de barren en general. Y si nos detenemos a mirar la columna que hace referencia al barren con displasia de bajo grado, observen que es donde precisamente más discordancia hay entre los patólogos americanos, el punto catorce y el punto treinta y dos para los europeos. Entonces, se aproximan a una mejor concordancia de los europeos. Sin embargo, cuando miramos este estudio, este grupo que ven ahí citados, el grupo de Ámsterdam, es un referente mundial en esófago de Barret. Allí llegan remitidos pacientes de toda Europa. Ellos encuentran 264 casos con displasia de bajo grado. Los patólogos de este centro de referencia evalúan esos 264 casos y se encuentran que sólo el 27% de esos 264 casos, estamos hablando de 79 pacientes, solamente ellos tenían realmente una displasia de bajo grado. Es decir, que estamos hablando que prácticamente tres cuartas partes de las displasias de bajo grado no eran bien diagnosticadas. Estos pacientes fueron sometidos a un seguimiento por un poco más de tres años y se encontraron que cuando se ratificaba la presencia de la displasia de bajo grado, como ven acá, cuando esa displasia de bajo grado se ratifica, la posibilidad de que esa displasia de bajo grado progrese a una displasia de alto grado o a carcinoma es del orden del 9.1% por año. Esto motivó otro trabajo de investigación de este grupo. Dos años más tarde publican estos resultados, en los cuales aquí pueden observar cómo cuando una displasia de bajo grado es definida por un solo patólogo, o sea, no hay ningún otro patólogo que lo confirme, la posibilidad de progresión o de desarrollo de displasia de alto grado o de carcinoma es muy bajo. En la medida en que haya más patólogos que confirmen que realmente existe esa displasia de bajo grado, la posibilidad de que se desarrolle una displasia de alto grado o un carcinoma de esófago se puede incrementar hasta el 50%, como ven allí en este estudio, con un adecuado seguimiento. ¿Dónde está la controversia entonces si hacer o no una intervención en una displasia de bajo grado? La controversia está en porque realmente la progresión es baja, es una progresión baja. Esa discordancia y esa variabilidad que existe en la interpretación de la histología por los patólogos es otro factor que nos detiene. En este grupo de Aster en el cual vieron una displasia de bajo grado y lo siguieron, se encontraron que casi el 25% de los pacientes la displasia de bajo grado desapareció, o sea, dentro del mismo grupo de expertos. Y por supuesto que una intervención implica costos y riesgos para el paciente. Sin embargo, esto se ve sopesar con otras consideraciones bien importantes al momento de determinar que hay que hacer una terapia con los pacientes. El hecho de que debe haberla, cuando se hace la confirmación de los patólogos, ya sabemos que esa displasia queda ratificada y que la tendencia es a que progrese en el tiempo. Igualmente, si la displasia persiste en el tiempo, se hace una biopsia, se hace un seguimiento a los seis meses, a los doce meses, y esa displasia es persistente, la posibilidad que ese paciente desarrolle el carcinoma o la displasia de alto grado va a ser mucho mayor y es un determinante para hacer una intervención en él. Igualmente, si el paciente tiene una historia familiar de cáncer de esófago, las comorbilidades y la misma edad del paciente en un paciente joven que tenga una displasia de bajo grado ratificada y que persiste en el tiempo, en algunos grupos se considera la multifocalidad. Lo que yo he palpado y lo que he tenido en mis pacientes, cuando hay la multifocalidad de la displasia, es otro factor de progresión. Entonces, en estos pacientes es importante tener presente, hacer una intervención. Siempre en la presencia de nodulación, debemos atender primero la nodulación y luego tratar de erradicar o hacer la ablación del barret residual. Y, por supuesto, debemos tener presente cuáles son las preferencias y qué señalamiento nos hace el paciente con respecto a la terapia que él pueda preferir cuando le ofrezcamos cualquiera de estas alternativas. Las alternativas de manejo van a ser receptivas o bien de ablación. Y me voy a referir a cada una de ellas. De pronto aquí los he puesto no por orden de importancia, sino más bien cronológicamente como he abordado yo el barret a lo largo del tiempo. Inicialmente hacía más terapia con argon plasma, ahora más radiofrecuencia y resecciones. ¿Cuál sería la terapia ideal para erradicar la displasia a bajo grado? Sería una terapia que hacía de muy fácil administración, que el paciente la tolere adecuadamente, que tenga unos rangos de seguridad muy altos, que sea una terapia uniforme en el sentido de que cuando se administre la terapia todos sepamos no solamente qué grado de profundidad vamos a obtener, sino que también haya uniformidad entre los médicos en cuánto vamos a fijar. Por ejemplo, concretamente con argon plasma hay grupos que trabajan a 50 vatios, yo lo hago a 60, los italianos trabajan a 90 vatios, o sea, no hay uniformidad en las diferentes terapias e incluso en el grado de penetración de las mismas tampoco hay uniformidad. Y estamos hablando de una eficiencia de esa terapia a largo plazo, es decir, que sea efectiva y costo benéfica. Algunas contraindicaciones de la misma, el embarazo, antecedente de radioterapia en esófago, presencia de varices esofágicas y el hecho de tener un paciente de cursar con una esofagitis eosinofílicas. Aquí hay unas consideraciones anatómicas muy importantes, este es el espesor del epitelio esofágico, es alrededor de las 500 micras, lámina propia y las terapias van a tener un grado de penetración que es bastante diferente. En la radiofrecuencia y largón plasma la terapia se circunscribe a la lámina propia y a la mucosa, ya cuando hacemos una disección endoscópica o una mucosectomía endoscópica podemos abordar algo de la submucosa. La crioterapia alcanza la porción proximal, la porción más intraluminal del músculo y definitivamente la cirugía la que brinda la opción de hacer una remoción de espesor completo. Voy a referirme entonces al argón plasma, ahí les cito una experiencia inicialmente con los primeros 33 casos, no hacíamos esta terapia en esta época, en esta época esta es la terapia híbrida en la cual previa al toque con el argón o al toque no, a la terapia con argón, se supone que técnicamente uno necesita tocar el tejido, entonces hacíamos una inyección actualmente, es la terapia híbrida en la cual hay una inyección, se supone que con esto se logra una mayor uniformidad al momento de quemar y las series sugieren que puede haber menos estenosis también con esta terapia. en mis manos, en mi serie, cuando el paciente tiene más de 4 centímetros la tendencia es a que me recae más, uno ya se va cansando, el tratamiento se hace prolongado, entonces yo lo recomendaría para lesiones no más de 4 o 5 centímetros, es más ni 5, entre 3 y 4 es el máximo en el que se logra los mejores resultados. ¿Qué ha pasado con la terapia con argón plasma? La terapia con argón plasma tuvo una, digamos, una caída en sus publicaciones y cuando vino, con el advenimiento de la radiofrecuencia básicamente la desplazó, pero ahora hay un resurgimiento con la terapia con argón plasma. Aquí cito un trabajo americano, es un trabajo de diciembre del año pasado en el cual evalúan 22 pacientes y yo destaco en esta serie, si observan, aquí pueden observar cómo la mayoría de los pacientes tenían terapias previas, dos terceras partes de los pacientes tenían terapias previas, bien sea radiofrecuencia, bien sea ablaciones, resecciones de la mucosa, entonces, por esto hablo de que ya es una terapia que puede ser multimodal, como en esta tabla 2 que les cito, ya este es un trabajo hecho en Europa, así se publicó en la revista americana de gastroenterología, en el cual ellos después de hacer las mucosectomías o las disecciones endoscópicas submucosas, los pacientes están siendo, le sumaban terapias con argón plasma con unos muy buenos resultados. Otra opción de manejo, ya aquí no es ablastiva, ya es una terapia receptiva, es la terapia con bandas, también tuvimos la oportunidad de publicar una serie comparando el argón plasma versus las bandas. Con las bandas logramos una R0 mucho mayor a largo plazo, tenemos menos recaídas cuando se hace la terapia con bandas. Esta, como ven aquí, es una bandas en las cuales yo prefiero hacer el corte por debajo de la banda, la tendencia americana es hacerla por encima de la banda, la escuela alemana y yo prefiero hacer el corte por debajo de la banda, la resección queda como si se hubiera hecho una disección endoscópica. Y hay también elementos dirigidos para esto, no solamente las bandas que utilizamos comúnmente para las varices, aquí tenemos un cap en el cual, en este caso, como la copa es más grande, si se recomienda hacer una inyección previa, se inyecta, se hace un abón submucoso en el área que consideramos para remover, ahí vieron la inyección del abón, se aspira y luego se hace el corte con este cap destinado para tal efecto. Y como ven, la disección queda, pues la remoción queda como una disección endoscópica. Como les digo, ya más recientemente me he animado a hacer las disecciones endoscópicas en esófago, aquí ven una lesión, este paciente realmente tiene una displasia de alto grado. Empiezo haciendo la marcación de toda la perifera de la lesión, hago un inicio de la disección desde la parte más distal, aquí ven el cardias, de pronto voy a adelantar un poco para agilizar la presentación y aquí ya estoy haciendo la parte más proximal de la lesión, haciendo la disección, la inyección respectiva y el corte ya voy por el margen lateral hasta abarcar completamente la lesión en su espesor total. Ya aquí estoy en los últimos, bueno, ya este es el aspecto final de la remoción, es un poco más del 50% de la disección endoscópica y aquí está la lesión para su estudio histológico ya con el especímen fijado. ¿Qué ha pasado entonces con la disección endoscópica versus la mucosectomía? Este es un estudio aleatorizado en el cual comparan las dos técnicas, se demuestra cómo definitivamente con la disección endoscópica se logran resecciones R0 más frecuentemente, solamente hubo un paciente que recayó, el cual que fue manejado igualmente por vía endoscópica. En este estudio no fue un estudio con muchos pacientes, pero era un estudio aleatorizado que me encontré, eran lesiones más bien pequeñas, de menos de 30 centímetros y de menos de un 50% la circunferencia, que son las lesiones con las que uno debe realmente empezar en esta práctica. Obviamente se descartaba una infiltración de la submucosa en estos pacientes y definitivamente dentro de las opciones terapéuticas se favorece el uso de la disección endoscópica submucosa. Con respecto a la radiofrecuencia, tenemos este paciente de 63 años, este paciente cursa con una displasia de bajo grado ratificada en dos tomas diferentes por dos patólogos, la hernia infaltable en estos pacientes. Yo prefiero trabajar con la guía del Savary, ahí estoy avanzando el catéter de radiofrecuencia, al cual ubico más o menos un centímetro por encima de donde empieza ese barret. Aquí estoy haciendo la primera terapia ablativa, luego yo diría que la serie nuestra se divide en dos grandes periodos de tiempo. Un primer periodo de tiempo en el cual hacía, después de la primera terapia, hacía un desbridamiento con la copa en la punta del endoscopio y después hacía una segunda terapia, como ven ahí, este es el aspecto final. el grupo de Amsterdam definió que no era necesario hacer este desbridamiento, eso fue en el 2014, miren esta, es el mismo paciente en el 2018, ven la rigidez del tejido, algo de fibrosis queda allí, hay una banda fibrótica, como ven ahí, y esta es la comparación cuatro años más tarde donde no hay barret ni hay displasia en este paciente. Este es el trabajo seminal, el trabajo clave que dio a conocer la radiofrecuencia como una alternativa para el barret displásico, es el trabajo de Chahín publicado en el New England en el 2009. Un año atrás había habido una publicación que no con la rigurosidad metodológica de este trabajo, ellos tomaron este grupo de pacientes con displasia de bajo grado que fueron aleatorizados, unos recibieron una ablación, otros se hizo una simulación de una ablación, un grupo de pacientes, estos pacientes fueron comparados en el tiempo y con el seguimiento se dieron cuenta que cuando se hacía la ablación, la posibilidad de que el barret progresara, aquí se usó esta terapia tanto para el barret con displasia de bajo grado como para alto grado y unos pocos casos con carcinoma in situ. Como les digo, se demostró con esta terapia que en la radiofrecuencia que se impactaba la evolución de ese barret displásico hacia una carcinoma. Pero yo creo que el estudio más preponderante, el que más claridad deja y un estudio muy bien realizado es llamado estudio SORF, este estudio lo lidera este mismo grupo de Amsterdam, disculpenme que sea un poco reiterativo con ellos, pero realmente es un grupo de referencia, es un estudio que se hace en nueve centros, como ven acá, los pacientes tenían una displasia de bajo grado absolutamente confirmada por patólogos, expertos patólogos de referencia y se sometieron al seguimiento 68 pacientes en cada grupo. Uno se le hizo la terapia, el otro se simuló y se observó básicamente si había progresión o no. Y esto fue lo que pasó en el tiempo, hacia los tres años se vio que definitivamente la posibilidad de recaída con los pacientes con radiofrecuencia era mínima y en un análisis interino se decidió por el comité de ética que el estudio debía ser parado porque definitivamente era muy evidente que la radiofrecuencia impactaba la evolución de estos pacientes favorablemente evitando el progreso a displasia de alto grado y de carcinoma. Entonces, este es el esquema de esos 136 pacientes estudiados, unos sometidos a radiofrecuencia, otros no. Y cómo hubo mayor displasia de alto grado de cáncer en el seguimiento y que se sometieron después a un seguimiento, esta es una publicación ya del 2020, tres años más tarde, ese estudio que fue cortado en su momento, se evaluaron esos pacientes y se demostró que el grupo que no tenía, que tuvo la radiofrecuencia no hubo más progresión a displasia de alto grado ni carcinoma, mientras que los pacientes que se dejaron a seguimiento tuvieron cinco casos más de neoplasia, displasia de alto grado 4 y 1 de cáncer. Entonces, en resumen podemos decir que la displasia de bajo grado tratado con radiofrecuencia, la posibilidad de progresión del 1.5 contra el 33.8 por ciento cuando el paciente se deja a su seguimiento. Yo pensaba con este metanálisis que ven aquí citado que iba a encontrar una muy buena referencia bibliográfica para sustentar esta postura, sin embargo, solamente hay tres estudios de la suficiente peso específico para ser considerados en este metanálisis y ya básicamente ya los dos primeros se los he citado, el estudio de Shaheen y el estudio de Amsterdam. Solo falta aquí el de Barrett, casualmente el autor se llama Barrett, es un grupo en París que hace un análisis multicéntrico y definitivamente la tendencia es a que se favorece el uso de la radiofrecuencia, la cual podría estar indicada cuando el paciente no es susceptible de, sobre todo cuando tiene lesiones levantadas que no son susceptibles de manejo endoscópico, lesiones profundas hasta inclusive las formas más superficiales de la submucosa o lesiones agresivas como las pobremente diferenciadas o que en la biopsia se demuestre invasión linfovascular. Un nuevo, digamos una nueva posibilidad surge en el escenario del manejo del Barrett displásico es esta, este es el primer catéter que se usó, vean que al lado del catéter que está inyectando oxígeno nítrico, había una sonda para descomprimir, después vino este segundo forma de terapia, es con este balón, es un balón fijo en el cual se hace la terapia dirigida a un sitio muy específico, entonces tenía la limitante de que era muy circunscrita la terapia. Aquí ya se modificó este ya la tercera generación, el balón puede, el catéter puede ser removido dentro del balón como veremos adelante y se hace una ablación mucho más amplia. Entonces, esta ya es la tercera generación del balón, miren cómo el catéter es removido, se hace la terapia en forma hemicircunferencial en este caso, la crioterapia tiene la posibilidad de que da una terapia más en profundidad que la misma radiofrecuencia y la tendencia o los estudios sugieren que el paciente es mucho, le va mucho mejor, muy frecuentemente en la radiofrecuencia vemos que el paciente le duele mucho, sobre todo esos tres, cuatro primeros días que siempre los dejo con una dieta licuada, con muy buena analgesia y cuando se hace este estudio se hizo por la doctora Marcia Irene Canto, es también una persona dedicada a estas lesiones. Me gustó mucho el nombre del artículo porque es una banda que sigo mucho, Coldplay, el Coldplay Trial. Este estudio evalúa la crioterapia y demuestra con 120 pacientes en 11 centros como la desaparición, la respuesta completa de la displasia es del 76 por ciento y la radicación del barra es del 72 por ciento. Cuando se ajusta el protocolo, la evaluación por protocolo demuestra que la evaluación está, pues la remoción del barra está por encima del 90 por ciento. Los efectos adversos fueron muy pocos, como les digo, el dolor y la necesidad de uso de narcóticos es mínimo. Solo hubo un paciente que presentó progreso hacia cáncer, se manejó con resección endoscópica y hubo un paciente con un barret sumergido que está ahí la foto que trae el artículo, está ahí representada. Estenosis fue alta comparada con radiofrecuencia porque, como les digo, la remoción de espesor completo es mayor. Las indicaciones de la cirugía, cuando no es susceptible de manejo endoscópico, cuando ya estenosis severas, la radioterapia previa, invasión a submucosa, forma maldiferente diferenciada, invasión nifovascular. Y ya para concluir, el tratar o no la displasia, yo creo que se debe discriminar muy bien el paciente. Me voy a valer para ello de esta publicación reciente en el cual ellos sugieren que hay unos riesgos para los pacientes para que haya progresión, como el hecho de ser un hombre, inclusive hay una asignación en puntos. Y cuando el paciente tiene un riesgo alto, de acuerdo a estas características, si el paciente fuma o no, la misma longitud del barret, si la, le reitero, si la displasia es confirmada por dos patólogos, es en estos pacientes que debemos hacer la terapia cualquiera de las formas con las que tengamos familiaridad. Entonces, cuando hay lesiones evidentes, elevadas, planas o demás, debe primero tratarse, después hacer la radiofrecuencia, si es del caso, para disminuir la progresión de la displasia de bajo grado. Estos pacientes deben ser sometidos a un seguimiento exhaustivo por la detección de posibles recaídas, el barret subepitelial. Esta puede haber una terapia multimodal en el cual haya una resección inicial y luego una terapia ablativa. Y los bloqueadores de bomba, como bien lo ambientó la doctora Hany, es el único caso que la FDA justifica un uso prolongado de estos bloqueadores de bomba. Y por supuesto, tener en cuenta las preferencias del paciente. Les agradezco mucho la atención.